Más de 40 años trabajando en condiciones muy críticas. En una reunión pasada que tuvimos con el Comité de Moralización del Chocó, los organismos de control, estuvo la directora, la gerente del FIDA, la doctora González, y le solicitamos que mientras se hacía la obra, nos intervinieran estas aulas. Y el FIDA aceptó la propuesta, nos cambiaron cubiertas, nos colocaron en iluminación, nos las pintaron, nos hicieron cerramiento. Y como ustedes pueden ver, nuestros estudiantes, profesores, padres de familia están felices. Toda la comunidad del FIDA está feliz mientras esperamos la obra macro que van a hacer allá. Todo fluyó y el apoyo del FIDA inmediatamente, entonces nosotros ahora los docentes y los padres dicen doctor, rector, si estas aulas, que es una reparación temporal, quedaron así, la otra obra va a ser, mejor dicho, lo mejor que tiene Quibdó, el carrastre ya va a ser dignificado. Porque antes estamos muy embalados con la jornada mañana y la jornada tarde. Yo le doy la gracia al retórico en lo que ayudaron para esta escuela, porque ahora tenemos apenas una jornada. Los de Buenavio Carabilla no son muy contentos para nuestra obra.